Cuentos y fábulas de Buda. Renacimiento. Los tibetanos creen en el renacimiento. Hay diferentes planos en los que renacer entre los que están el humano y el animal. Un ermita había desarrollado visión clarividente y así pudo percibir supraconscientemente que después de morir, iba a renacer como un cerdo. Alarmado tras aquella visión, llamó a un discípulo que tenía y le dijo, escúchame muy bien, he visto con el ojo de mi sabiduría que voy a renacer como cerdo debido a anteriores deméritos de otras de mis existencias. Ay, debí ser muy malvado en alguna existencia pasada y a pesar de esta vida dedicada a la austeridad, sigo teniendo karmas pendientes, pero no quiero vivir como cerdo. Te pido que cuando yo renazca como cerdo, me descubras y enseguida pongas fin a mi vida. Prométemelo. Te lo prometo, maestro. Quédate tranquilo. Es un alivio, discípulo, añadió el ermita. Podrás descubrirme porque el cerdito en el que haya de renacer tendrá una marca en la ceja parecida a la que yo tengo. Ven, obsérvala bien. Sí, ya he reparado en ella. No se preocupe, maestro. Déjelo en mis manos. Días después, el maestro moría y meses después una cerda alumbraba varios cerditos. El discípulo miró y retiró a uno por uno de los cerditos y comprobó que el último en nacer tenía una marca en la ceja. Presto cogió un gran cuchillo, agarró al cerdito y se dispuso a introducirle la hoja del cuchillo por el cuello. Pero cuando iba a hacerlo, el cerdito comenzó a gritar. ¡Detente, detente! ¡No quiero que me mates! ¡Te libero de tu promesa! ¡Déjame vivir, por favor! El discípulo estuvo a punto de desmayarse. Cuando pudo retomar el control, soltó el cuchillo. El cerdito siguió hablando. Creí que la vida de un cerdo iba a ser horrible, pero ya que he nacido, quiero aprovechar esta vida. Y hasta que un día clave en un cuchillo, como con el que tú ibas a quitarme la vida, quiero vivir intensamente y disfrutar ahora del cariño de mi madre. El discípulo llevó de vuelta al cerdito con su madre y sus hermanitos, y al soltarlo le dio una cariñosa palmadita en el lomo. El sabio declara, toda vida es sagrada, toda forma de existencia es bendita. Fin